hola hola qué tal pequeños y grandes coleccionistas esperando se encuentren muy bien de lo mejor bienvenidos a este tu canal pequeño coleccionista donde tenemos las mejores revisiones de carros de escala como hot wheels matchbox green light m2 machines y otras marcas y también las mejores cacerías de los mismos y de figuritas ya sabes muñecos de star wars principalmente marvel y como ya lo viste en el título del vídeo les quiero mostrar unas piezas que me encontré en la más reciente cacería de star wars de esta saga tan famosa unas piezas muy chidas y empecemos por vamos a empezar por cuál así es la primera vez que nos ves también te quiero invitar a que te des un tour por nuestro canal ya que si eres apasionado de los carritos como nosotros o de las figuras como de las que nos vamos a mostrar pues algún vídeo puede ser de tu agrado dejar tu valiosísimo like compartes si es que te ha agradado el vídeo y estaremos muy agradecidos con todos ustedes y así más palabras nos vamos con unas figuras que me encontré van llegando van llegando porque no se había visto incluso no 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 nada más dicen star wars hacía secas y me llamaron la atención por el lo que es el diseño del cartón e igual las figuritas se ven más y que se ven algo curiosas porque están pequeñitas y les quiero mostrar a este si tripe o man que bonito está me llamó la atención aquí todo el diseño no dice de qué película es pero supongo que es por la próxima película que viene y se si tripe o son de disney y las hacer hasbro aquí nada dice force link no sea lo que se refiere todavía solamente aquí podemos ver que es como un tipo reloj por así llamarlo dice activa sonidos con force link yo creo que este se va a vender por separado y puedes activar como bien lo dice sonidos del personaje que que hayas adquirido aquí podemos ver un kylo ren este no lo vi yo lo lo hubiera comprado incluso pregunté a ver si llegado el dar vader pero no me supieron decir pero aquí está así tripio se me hizo bastante chido y muy buena muy buena figura muy buenos detalles que tiene no sé si se alcancen nada a apreciar ahí podemos ver todo el cablero que tiene es una figura muy pequeña no sé le cálculo unos 13 15 centímetros aproximadamente y pues el cartón está todo dar bueno aquí dejamos esta figurilla de ese tripio y pasemos a la otra que también es de esta misma colección aunque aquí tienen a chubaca está igual muy chido solamente que vean si ese diseño del cartón lo mismo con force link y aquí se puede apreciar que este esta cosa tipo reloj no la bien e igual yo creo que puse sonidos aquí viene con su arma ya clásica de este chubaca me encantó el detalle de de lo que es el rostro vean lo trae bien pintado a la perfección y se me hizo una figura muy chida está lo único que no sé esta figurilla que yo cuando la vi pensé que ya estará un pingüino no sé pero así que si alguien sabe por favor puede comentar y orientarnos por favor estaremos muy agradecidos por eso pero vean que que bien esculpido tiene el rostro qué chido la verdad y aquí dejaremos estas figuritas que igual nos encontramos y pasemos a las otras que son del 40 aniversario nos hacían falta las queríamos y las conseguimos vamos a mostrar primero igual son estos dos ya para no ser la más de emoción son estos dos pero del 40 aniversario vean qué bonito está este diseño del de lo que viene siendo el cartón está bien fregón si si no vean recuerden que esta colección la sacaron para celebrar los 40 años de esta película esta saga con el cartón de los que hacía kenner y van aquí el esculpido igual está está bastante chido estas no las voy a liberar tampoco estas porque son de mi colección ya saben que a mí me gusta coleccionarlos así a mí me gusta coleccionar cartón a comparación del pequeño coleccionista que si todo lo quiere liberar estas van para mi colección pero vean qué buen detalle igual aquí se se alcanza a ver el cablerío muy chido para que se den una idea de lo que es el tamaño aquí los ponemos así para que vean de lo que me refiero estas ya están un poquito más grandes estas están muy pequeñas estas tienen un costo en el walmart por 199 200 pesos cada una de estas 200 pesos está algo elevado el precio pero bueno no así que los quise aprovechar porque ya saben que luego es muy difícil encontrar estos personajes y estos tienen un costo de casi 500 pesos o sea que igual está y están muy cotizados este igual estaba muy cotizado pero vean que si está fregoncísima esta pieza y les quiero enseñar a el buen chubaca igual del 40 aniversario ya saben que hemos hecho revisión de las otras piezas esta colección se conforma por 12 y hay otras especiales de convenciones estas yo los pienso adquirir en especial estos tres no perdón estos cuatro cuando bajen un poquito de precio porque son los que más me abundan en las tiendas y estos deben de bajar forzosamente de precio algún día de estos tenemos a R2 ya le hicimos revisión igual al Dead Squad cual más al Legacy Pack que viene con Darth Vader igual ya lo tenemos Citriple que lo acabamos de mostrar a Jaguar ya lo tenemos igual a Chewbacca que es este nos falta Stormtrooper ese si lo pienso adquirir al precio que están o sea 500 pesos pero estos si estos 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 son los que los quiero conseguir cuando bajan de precio y al Sun People es cuando no lo vea porque ese si no lo he visto pero vean vamos a ver aquí el lo que es el el todo como lo pintan está bastante chido igual es lo que me estoy dando cuenta igual con su con su arma vean está muy chido bien bien detalladito viene dividido en dos partes lo que es el arma el arma de aquí abajo vean ese diseño del cartón igual está bastante chido Kenner pero igual los produce Hasbro con licencia de Disney y pues bueno también otra piecilla que les quiero les quiero compartir este lo dejemos por aquí y otra piecilla que les quiero compartir que nos encontramos a 20 pesos es esta es la X-Wing Fighter de Poe Dameron vamos a liberarla rápido para que es de la serie de Titanium vamos a liberarla esta no leen con esta igual en el en el Walmart a 20 pesos recordemos que estuvieron a más de 150 pesos pero esta si esta si la libero porque me gusta coleccionarlas esta si fuera de su de su blister en su base si ya aquí la ponemos aquí está y vamos a ver creo que si le se le pueden va a ir exactamente ahí lo podemos ver está igual muy chido no tiene como un seguro o si no creo que no pero bueno así la dejaremos igual está bastante chida solo 20 pesos después de que estuvieron muy caras y ya pues eso sería todo por esta revisión gracias por vernos si quieren conseguir algunas ya saben que en los supermercados hace poco agarramos también el yawa y el dead squad en promo cuando estuvieron los los juguetes en la mega y lo que es el soriana y esto sería todo por el video de hoy dale like suscríbete gracias por vernos nos vemos en el próximo video adiós deja tu like comenta comparte por favor que te parecieron estas figurillas nos vemos adiós que la que te parecieron te parecieron lo que te parecieron que te parecieron